Te lo llevamos a tu casa, Las Manolas, la mejor opción para una juntada, una reunión o un evento especial. lasmanolas.com.ar en Instagram, arroba las.manolas Contanos tu punto de vista y escribiros por WhatsApp, 11 22 62 77 28 No importa el medio, solo importa lo que está por fuera, y nosotros estamos fuera. Estamos ahí con vos, Sónica Más, Sónica Más, una radio del Grupo Sónica. Ya no me parecía. Es un trauma fallido. Un trauma fallido. Un trauma fallido. Un trauma fallido. Provecho con papichitas. Un trauma fallido. Yo recuerdo que me puse los auris para escuchar la intro nomás Para ser una mujer de radio Hola chicas, bienvenidas Tengo papel higiénico en los oídos Como Campi, el actor Que tiene un... O sea, compartimos el mismo talk con Campi, el actor Nos ponemos algodón y papel higiénico en los oídos Para obstruirnos los sonidos de la afuera Me encanta, pero sabías que en el Pharmacity venden tapones Sí, pero los pierdo ¿Y por qué perder? Yo tengo tres, te regalo unos Bueno, vamos a ternar tu cerita Más yo soy re linchera Como que la gente viste una diva linchera Dame tu chicle Estamos con una invitada muy especial hoy Más que invitada Es parte de nuestro staff Por el momento no está paga Pero pronto va a tener un buen contrato Que estamos hablando ya con Romay ¿Murió Romay? Bienvenida a La Negrita con nosotros Gracias Ay, qué honor, estás aquí, por favor ¿Qué sentís? ¿Cómo estás? Ay, cosas ¿Qué perfume usás? El, ¿cómo se llama? El para ti Ay, el para ti me encanta El Kenzo también El Kenzo también El Kenzo de Tuala Kenzo de Tuala Kenzo de Tuala I can bounce a flowers Ay, me vas a acordar a mi proyecto Trunco del crucero Porque yo iba a cantar en un crucero Me preparé todo ese Amy Winehouse Espera, pero era de esa perfo Trabajas en un crucero Y te vas seis meses al crucero Iba No, a mi amiga Y me agarró No, a mi amiga Me agarró Me agarró lo mismo que me agarrá ahora En este momento Me está agarrando acá Esto es raro Nosotras nos sentimos raras O sea, al principio vimos que fantasía Parece un manicombio Ja, ja, ja El chiste Pero ahora ya nos está dando un poco de pánico No ver verde Touch grass Necesito hacer un poco de grounding O sea, que el grass sea una cama con peluche Sí, sí, sí Si necesito ver, verde Bueno, Negrita, ¿cómo estás? ¿La cámara te está tomando bien? Esa es la cámara que te tomas Esta es tu cámara, Negrita Esta es nuestra cámara, Martí ¿Me puedo tocar las dedas acá? Sí, ¿no? Sí Podemos todas Podemos todas juntas Eh, compartimos Hacemos un momento Mammografía Mamografía Ahí está A usted falta todavía Pero a partir de los 30 Sí, pero yo tuve que aprender Ay, ¿sabes que me pidieron una eco? Hace como tres años Doppler Y nunca me la hice ¡En la EMI! La eco top No, lo tenés que hacer Pero en unos años igual Más adelante Bueno, con la Negrita Somos muy amigas Desde muy chicas Nos hemos visto las vaginas ¿Nos vimos las vaginas ya una vez? Sí, yo creo que sí No, parece que no nos vimos ¿Por qué no? Pero en el cabaret nos veíamos todo Ah, porque hacíamos un cabaret Que es un burlesque Conta un poco de la práctica del burlesque Sí, ¿cuánto me di ustedes Y de su trayectoria conmigo? Así yo me quedo callada Así yo me quedo callada Y sé más de la Negrita ¿Cómo no? O sea, yo es la tercera vez que te veo Sí, es verdad Pero escuchar la Negrita tal cosa es No es un ícono Una constante Es un ícono Una institución Es un poco un spin-off ella De lo que es mi Marte Verso Es como una serie aparte Claro Tengo ahí mi personaje Y le decimos la Negrita porque Bueno, esto por ahí puede ser un poco polémico Pero yo le digo la Negrita a las chicas luchonas Que se hacen de abajo Que viven en el conurbano Y se tienen que tomar un par de colectivos Venir acá Pero ella viene de unos conurbanenses muy white White trash es Sí, white trash Tal cual Colegio privado Es un chiste con muchos levels Sí Sí, acá todo es meta Meta, meta todo Todo es meta Hay mucho que profundizar Ay, me encanta Ay, me estás afilando Ay, sí, es increíble No estás increíble La cortina musical es increíble No, mamá Yo creo que con eso ya está Tenemos que La cortina musical y nos vamos Porque es increíble la cortina musical La cortina musical es Hace el programa Es fantástica Viste Sos una gran compositora El programa Amo Decilo más Sos una gran compositora Paré, suele al traje Excelsa Excelsa Baila, actúa No, chicos Esto no es un reportaje Igual después sí me lo pueden hacer más al final Porque tengo que promocionar mi fecha El 4 de mayo Sábado 4 de mayo En Niceto a las 21 horas Vamos a estar compartiendo el escenario Con María Codino Va a ser una noche En donde el rock y el pop Hacen del amor Cincomón Qué asco Claro, es medio Un acampop ¿Qué día? Repetilo El sábado 4 de mayo Yo voy a estar tocando En Niceto con mi banda Bailarinas de Cris Morena Una fusión extrañísima Mi hermano preparó una intro Medio rockera Pero yo después voy a cantar pop Bueno, ¿qué pasa con El País? ¿No hay? ¿Ya no hay? No sé ¿Tenemos todavía? El proyecto de lo que podría haber sido ¿Qué cosa? No sé El País Quedó el proyecto No, quedó la nación por ahí Estamos como separaditos Ahí buscando una tierra ¿No? No, yo tengo como un poco de deseos De algún movimiento separatista Como que el país tendría que dividirse en dos ¿Les parece? Como los que no votamos a mí ¿Cómo los dividimos? Los que votamos a mí Norte y sur Pero es que gráficamente Me gusta este y este más Lo pensé yo también ¿Por qué? Yo sé lo que pensé Y yo lo pensé Porque me gusta más que norte y sur Me gusta más este y oeste Sí, mejor Pero van a quedar como tres chiles No, díganse Abarre Porque sí, van a ser Igual es grande Todo bien Bueno, pero es muy grande Está muy bien Para mí está bien Sí Apoyo ¿Dónde quieren ir? Claro Si hicieran un país ¿A quién traemos a nuestro país? A ver ¿A quién traemos? A Maggie Bravi, por ejemplo A mí me gustaría una bailarina clásica Sí Me gusta Maggie Bravi Maggie Bravi Hernán Piquín Figuros Claro, bailarines me parecen importante Sí Pero tenemos dos bailarines Hernán Piquín Maggie Bravi Nadie Piquín me cae mal Lo mandaría a la guerra Viste que hay que mandar a alguien a la guerra Al país de la guerra Al país de la guerra Más a los miléis Que además ahora estamos en guerra Estamos en guerra Esta es la corio Es medio el meme de Michael Jackson Bajando el arma así, ¿viste? Que le baja el arma Como que siento que tenemos ese poder De terminar la guerra con una intención Con una intención y con una canción Claro Pero igual tenemos aviones ahora también Para terminar la guerra Muy bien Chicos, ¿qué es esto? Iván, etnia ¿Vieron la foto del ministro con el traje de aviones? No entendí por qué compras aviones Petri es Tienes que poner Ah, porque sean cosplayers igual Eso me parece lo más cómico de todo Lo único cómico Sí, lo único cómico Todo me parece que sean cosplayers Era como, un poco estaba hot Yo tipo, lo primero que vi fue como Ay, están reivindicando ¿Viste el orto que les hace? Ay, duro Tengo la vacuna Sonó, quiero que sepan que eso sonó Después vi lo que era y dije Ah, no, nada hot Esto, o sea, es como triste Sí Pero es como que hay un outfit Salse o miedo Un outfit elegido El outfit está bueno, me gusta Hay un código, pero de repente no, se pierde Porque podrían ser cosplayers directamente Pero de repente la presidenta tiene una campera Que camina sola del olor que parece que tiene, ¿no? Como muy... Sí, pero se nota que hay unas... Lo de adentro son los perros Ay, sí, sí, mucho olor a perros Olor a perros No, perros nunca existieron Bueno, pero sigamos hablando de la guerra La guerra No, todavía nos podemos... Mi guerra favorita es la de la golfa La del golfo La de la golfa La guerra de la golfa La guerra del golfo que no tengo ni idea Es como algo que... Ay, tenemos tan poco cultura bélica Que nos podemos reír todavía, ¿no? Sí, mal, es verdad Como que para mí... Aprovechemos, chicas O sea, este es como comprar un avión Y nosotras tipo... ¿Qué? ¿Para qué? Sí Comprame computadoras Sí Aprovechemos eso Aprovechemos a hacer chistes A joder porque si viene una... Claro Al exilio Podemos ir eligiendo Quienes van a la guerra Entonces... Sí, eso es Sigamos en ese código Para mí una bailarina... Primero que... No sé por qué pensé en Maggie Bravi Pero me parece que las bailarinas... Porque mi mamá es bailarina clásica Y son frías Están bien para la guerra A mí me gustó igual que... Dijiste, aquí entraremos a nuestro país Maggie Bravi No hubo una pausa en el medio Ah, entonces ella no para la guerra Sí No, 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 ella no para la guerra No, 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 ella no para la guerra Pero para nuestro país El país anti-guerra Noelia Pompa Pero quizás tengamos que ir a la guerra Nosotros, como nuestro país dividido No, 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 hablando en serio de la guerra Van a ir las conchudas O sea, va a ir la pepona Iñaki Van a ir esas Las que votaron a mi ley Las que son parte de... Sí, ellas que vayan Porque eligieron esta Mis primitos que votaron a mi ley Che, hablando de primitos Me llega un mensaje Hace dos días Cinco de la mañana Un tal Primo Mati Yo pensé que era mi primito Y después me acordé Que cuando yo era muy pirata En una época Había... Yo soy un varón en ese sentido Había notas... ¿Qué es pirata de andar de trampa? Andar de trampa Sí, no se dice más eso ¿Cómo se dice? Porque yo no manejo Soy tan monoamica y tan fiel Que yo no manejo este código Andar de trampa para mí también es de viejo Como que yo lo dije ¿Cómo se dice? Infiel ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí No, no Zorra, torranta, no sé perra No sé qué era Pero no, era de pirata Porque estaba siendo varón, dijiste Estaba siendo varón, sí Bueno, y finalmente Era una persona que yo había agendado Como Primo Mati No sé cómo se llama Claudio Ponele siempre, siempre Tan moderna, ¿no? Las dos nombres Ponele que tenía otro nombre Y le puse Primo Mati Como para... Para que mi novia no se... Del momento de conocer quién era Porque tuve como 16 novios Y... Y no sé Bueno, lo creo Siguió la conversación Pues yo estaba en el momento En el baño de la fiesta Ves que es verdad Yo no cuento mentiras Yo no cuento mentiras En todo caso La adorno con una fantasía alrededor Pero no son mentiras Son mentiras ¿Qué dice el chat? ¿A dónde van a vivir Los que sí Y los que no? ¿Qué provincias les damos? Ay, yo también Ni sé dónde están Las provincias mucho Y me damos... ¿Sabes cuántas son? Para... No, no te expongas No, no te expongas Porque Marte También me puede expongar a mí ¿Cuánto es 16 por 24? Ay, no, me vas a quedar No, no Las provincias son 24 No, las provincias no son 26 Bueno, ahí está 24, chicos 24 ¡Ah, lo dije bien! Sí ¡Ah! Exponeme 23 23 más... No, 23 más una 23 más una No puedo creer que lo dije bien 23 más ciudad autónoma Igual, chicas Estuvimos todo re bien Yo te juro que pensé que era bien No, 26 es el abecedario O eso es 29 No ¿Cuántos son? 27 Sí, me encanta nuestro operador nuevo Me parece que tiene mucho más nuestra onda Un aplauso para el operador nuevo Un aplauso para el operador nuevo Y el operador viene jugando a estos tipos No, pero es como más geek No sé, como más nerdcito Me da No sé, no la conocemos Pero me gusta su look O sea, tenemos los mismos Igual me olvidé el nombre, Juan Ahí está Un aplauso para Juan Bueno, pero ¿a qué está sonando? Entonces son 20... No, él y a Pompa estábamos hablando Si viene a nuestro país o no Sí, no, pero ¿qué provincias les damos? ¿Qué está pasando en el chat de Twitch? Haceme la co Haceme la co Haceme la co Haceme la co Ay, me gusta Haceme la co Haceme la co Haceme la co Tipo, de repente hace un videoclip De Haceme la co Pone la en el orden Iván et niosh Iván et niosh Pone la en el orden Pone la en el orden Pone la en el orden Y yo me haces el Q ¿Qué? Cumplimiento de Sí, cumplimiento Que no tienes tiempo Verás mi Oje No, ojera está bien Sí, ojera de tanto luchar Ahí va Sí, de tanto luchar Perdón, chicas Por Israel Porque con ¿Con quién estamos? Palestina No, obvio que estamos Palestina libre Ante todo Estamos del lado de Israel Estás haciendo la colimba Con Israel Con Israel, sí Israel, Israel Che que ignorantas, ¿no? Esta conversación Reignorantas Pero me encanta No, igual No, recién hablábamos De que somos tan privilegiadas ¿Qué estamos diciendo? No, estábamos diciendo algo bueno Estaba elevado lo que decíamos Que en este momento Hemos perdido tantos privilegios A nivel global Estamos en un momento De detrimento, digamos Que no podemos ni siquiera Ayudar al otro Claro, como que Digo, todo esto que está pasando En Medio Oriente Es terrible, terrible, terrible Como que, viste De repente te cruzas un reel Y decís, ¿qué? Es como Es como Worst genocidio ever Pero a la vez Acá nadie está reposteando historias Porque estamos tipo Che, bueno Pero no Claro, hasta diciembre Sí, yo veía gente reposteando Claro Después ya Y como que Bueno, listo Tenemos Tenemos que arreglarlo de nosotras Sí, sí, sí Reordenamos prioridades Sí Pero nada Solidaridad Sí, igual Igual Palestina libre Sí, Palestina libre siempre No es una guerra Es un genocidio No, no, realmente Bueno, pero no sé hasta cuánto podemos decir esto, ¿no? Hasta que nos hagamos masivas Que eso espero Chiques Apoyo Bueno, ¿qué están diciendo en el chat? Habíamos hecho yo en mi Instagram Una cajita Que lo dije la otra vez Pero no lo hicimos Una cajita de preguntas A ver cuáles eran sus traumas recientes Yo tengo un trauma reciente Pero puede empezar otro si quiere Yo tengo un trauma Muy marcado Yo tengo un trauma Yo tengo un trauma Que me llena Que me llena Que me llena Que me llena Que calor Que calor Que calor Me llena Me di cuenta Que tengo un trauma Con las chombas He tenido que usar chombas Con las chombas Y por fin salió del clóset Las chongas Las chongas Que claro Usé chomba Toda mi vida Toda mi vida Para el colegio ¿Cuál son las chombas? Y no puedo volver a usar chomba Y tuve que usar una chomba Y no la puedo usar Me da Negrita, vos tenés en tu cabeza A mí yo no entiendo En esta escuela católica Negrita Sí Claro Que de repente Es tipo Pollerita de colegiala Tyler Moore Ay, igual Chombita Se pone de moda Con pantaloncitos de vestir Yo tipo Chicas me dan A que están yendo A la escuela católica O sea Como que Una tiene ese Ese trauma Sí Ese trauma Claro Y era para trabajar Para en Clever Chicas Clever Ellas trabajan ¿Se puede decir dónde? Porque ya te van a ir a buscar Ahí a la puerta Eso también es otro trauma Trabajar en relación de dependencia No, sí, la negrita tiene muchos traumas Pero además estamos como Sí Medio alineadas Pero ustedes no nacieron con un trauma Yo nací con un trauma A ver Que es mi padre homosexual Ya está Desde ahí todo Ah Que lo supe muy chiquito Claro Perdí la inocencia muy chiquita Que es fuerte, ¿no? Lo superó Bueno, no hablamos más entonces No, no, pero es un trauma que después lo Hice papá y esposa Sí Y padre Yo me hice papá No sé ¿Cómo fuiste tu padre? Tu padre y tu abuela No, maté a mis padres en vida Claro Me mataste en vida Querías decir una cosa así Yo, yo, el trauma que tengo Que es, bueno, con la negrita Compartimos psicóloga Compartimos muchas cosas Pero compartimos psicóloga Que es medio raro también Pero a mí ella necesita plata Y por eso uno nos dice que no Sí, porque Pero si no diría que no Me dice ¿Qué amiga? Bueno, Marte ¿Te dijo la amiga? ¿Te preguntó alguna vez qué amiga? Claro, porque yo le nombro amigas Y le digo Bueno, pero no te quiero decir cuál ¿En serio, boludo? No me dijiste Claro Bueno, escuchame esto Sentime esto Siempre hablamos Yo le hablo mucho De mis posicionamientos políticos El peronismo Peronismo fusión Le digo ahora, ¿no? Peronismo fusión Sí, peronismo fusión Le digo Pero me explicás el concept igual No, bueno Es un peronismo con manotazos de ahogado Viendo de dónde podemos Agarrar gente Ampliar el movimiento Adeptos, qué sé yo No, y además es un movimiento Que para mí Se tiene que Tiene que usar más las redes Ha quedado bastante arcaico Con algunas cosas Digo, me le digo Con las redes sociales Tiene que haber algún icon Alguna milkyoli Pero con un poquito Más de contenido Miguel y te mamás Te mandamos un saludo desde acá Pero sabemos que Quieres hacer todo Por ser famosa Nada más No sé si hay algo De atrás Claro, como algo Que sea como re planeado Claro Que nos traiga gente Que es súper camp Súper colorido Redes todo Pero que a la vez De verdad Tenga una necesidad Imperiosa de cambiar las cosas Y Che, me puse re seria Pero ¿de qué estaba hablando? De que la negrita Y vos comparten psicólogos Ah, bueno Y entonces yo le hablo Del peronismo Y ella en un momento Me dice Bueno, ahí es donde El peronismo falla Y dije Ah, no es compañera No es tan compañera Ella Y la vi En la marcha De ¿En qué marcha La vi para ustedes? El orgullo No La vi en la marcha Del 24 Arriba No escuché esto Arriba de un palo Como de un faro Te lo conté Con el pañuelo De las madres Una cara seria Y me mira Y la miro Nos miramos ¿Entienden? Ella es súper lacaniana Jamás me cuenta De sus cosas privadas ¿Entendés? Y de repente La vi en la marcha Fue muy fuerte No sé si fue un trauma Fue un shock Después no pude hablar de eso Era retrosca Estaba con el PTC Sí Como si justo es lacaniana Muy fuerte verla Es muy fuerte Yo no voy a hablar nada Una vez le dije ¿Vos tenés hijos? Porque yo estaba hablando De querer tener hijos Que sé yo Que by the way Quiero tener Y no sé si Porque estuve Hace poco En una situación No, mentira Estuve con una situación De embarazamiento No me dejen hablar tan sola Porque me suelto muchísimo Bueno, mirá Acá dicen Son como Julio Leiva ¿Viste? Julio Leiva se te queda Claro, Julio Leiva Se te queda callado El que hace las entrevistas Y los demás se sueltan Y hablan un montón Yo siempre Terrible Queríamos dudas ¿A dónde llegabas? Bueno, eso nada más Me traumó ver a mi psicóloga Con el pañuelo Y después no saber Si hablarle o no hablarle Me quedé como Con esa imagen tan fuerte Tan seria de ella Te aporto una anécdota similar Y te saco de eje No, yo tenía una Sí, sí Así siempre Yo tenía una psicóloga En Rosario Que también era muy lacaniana Y una vez Estábamos O sea, yo yendo a su sesión Y ella yendo A la sesión conmigo Y resulta que estábamos En el mismo bondi Y como que ella estaba Del lado Como que nos veíamos Tipo, en un momento Fue como Uy Cruzamos los ojos O sea, fue como Cruzamos miradas Yo me bajé Y estaba yendo Precisamente A la sesión con ella Y ella bajó antes Y salió corriendo O sea, empezó como A correr Escucha Empezó a correr Corrió Yo la vi O sea, fue como Te vi amiga Que sos mi psicóloga Que en el bondi Cuando yo la miré Y como que medio quise como Saludar No daba Digamos, como que no quería Se bajó Salió corriendo Y cuando yo llegué Tocó timbre Y ella me abre la puerta Completamente tipo Hola, Dani Ah, se hacen las boludas ¿Viste? Y yo tipo, hermana O sea, es rarísimo esto Es rarísimo Es raro esto Que me estás haciendo pasar Bueno, por eso Mi pregunta es ¿Hasta dónde? La formación No se mezcla un poco La vida cotidiana Porque vivimos cerca No es que vos te vas A otro lugar Viven ahí En Capital Federal Más o menos Claro, tampoco ¿Qué haces con eso? Exacto Nos vamos a cruzar Es raro, es raro Aparte son mujeres Son mujeres todas Luchonas ¿Qué tiene que ver? Pero ahí se saludaron No, no Ella me miró La miré Pero no me saludó Como que siguió mirando Para otro lado Es raro No me quiere contar nada De ella Y entonces Como no me cuenta nada De ella Yo después de la sesión No le hablé de eso Pero bueno Es zurdita Como toda mi familia De La Pampa Que son parte del ¿Qué pts? ¿De qué son? Del frente izquierdo ¿Qué pts? ¿Qué es su amiga? ¿Qué es su amiga? ¿Qué es su amiga? ¿Qué es su amiga? ¿Sí? ¿Dos también? ¿A vos tenías algo en La Pampa? No Una amiga nomás que es Pampa No, no ¿Fuiste a La Pampa? Toda mi mitad Sí, es muy deprimente La Pampa Es muy deprimente Después vamos a la Pampa Entonces al otro país Ahí está Sí, está Esa pobre provincia Pero están todas mi familia Bueno, pero igual votaron Me parece que votaron en blanco También También mi familia De izquierda Para pensar Para pensar Para pensar Para pensar ¿Cómo se dice para pensar en inglés? Como quedar Pensarlo ¿Cómo se dice? No existe, ¿no? Es train for thought Porque yo streameo Con muchos capitales extranjeros Con gente de todo el mundo Y a veces tengo que decir Cosas porno En inglés Y no se dice Como porque si yo quiero Dame la lechita Yo le digo Oh, give me your meal Give me your meal No se dice Give me your meal ¿Cómo digo? Es el un fardo Give me your cream Claro Sí, así se dice No sé, chica ¿Qué es? Cum No, cum lo digo Es producción Pero, ¿cómo digo? Lichita Una cosa de lichita 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 nuestra productora Un aplauso para Lichita Que se suma al equipo Que se suma al equipo Bueno, nada Necesito saber Cómo se dicen Por ahí ellos no tienen Esos lunfarditos No, recibo Capaz Si mirás Porno No tengo ganas Imagínate trabajo de eso No tengo ganas Pero ni de ver Es como para irte Claro, este estudio No quiero No quiero Me va bien igual Me va bien igual No necesito No necesito Prefiero que alguien me lo diga Sorry, I don't speak Es el componente Ah, re Me hago la Sofía Vergara Siempre ahí Sorry, sorry my English Sorry my English Digo todo el tiempo Sorry my English Oh, hay solo Ah, y la otra vez me hice la embarazada Para tener Estiré la panza You are so hot Un gruso, ¿no? Hay gente re rara Un día Me parece que voy a hacer una columna Hablando de mi webcam Porque hay gente muy random Muy rara Mucho militar hay Mucho militar Que muestra las armas Y siempre repito lo mismo Que es We are not a belly country Les digo Y ahora sí somos un belly country Ya no somos Not a belly country Sí A mí me encantaba decir eso We have free healthy And we have free education ¿Sabes que me he peleado con yankees por eso? Tipo, tu país es una mierda Porque Y que te digan No, porque tu país es una reunión socialista Porque precisamente Es tipo, realmente piensan así Son un asco Y bueno, pero ahora no podemos ni Los yankees son un asco Es que son un asco Pero son un asco de verdad El ciudadano promedio Pasa que los yankees dicen que tienen cada estado Son como un país aparte Un idiosincrasia Sí Pero sí Son bastante verga ¿Para qué te iba a decir? Algo re importante Era re, 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 re importante ¿Qué era lo que habías dicho vos antes? El río No sé La cantidad de río De río Que tomé ayer Para poder dormir Que me dormí Pero igual me tenía que adelantar temprano Entonces estoy de río Sin haber dormido mucho Es horrible ¿Y si le pedís a tu psiquiatra Para ti ya fará a mí? No, recetaron Bueno, vamos a hablar de eso Vamos a hablar de psiquiatría también Porque somos dos psiquiátricas Para ti, chicas Negrita es la única Que acá puede poner un tope A esta situación Porque es la que no Negrita, ¿vos decís chicas? Claro, porque no sos psiquiátrica O sí sos Algo tenés igual Por ahí un tiquito tenés que dar La negrita quiere tomar cocaína ¿Te contó? No, no me contó porque Quiere tomar algo Para estar un poco más arriba Sí, necesitaría en realidad El de la película Ese que te mantiene como O sea, para mí ¿Eso se puede? Como cocaína O sea No sé Una dosis Una dosis como la de Mori Así medio medicinal No se puede Cocaína, medicina Claro Ese es el concept Que estarías introduciendo ¿Por qué no hacemos una marcha? Cocaína, medicina Cocaína, medicina Le ganó el reprocan ¿Qué onda? ¿Viste eso? Qué suerte que no estaban Ahí allá Mi familia no Pero qué pesadas Qué pesadas No hay evidencia científica Para que vos tengas El reprocan hecho Yo por suerte digo Muy bien Reprocan Repro 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 Pero vos no fumás tanto Ah, sí, vos fumás porro Sí, pero no tengo el reprocan Yo estoy en contra de la marihuana Lo quiero decir acá Me estás llevando a la Me estás llevando a presa Bueno, a vos también igual Porque estás en contra de la marihuana No, pero yo estoy A favor de la cocaína No, yo estoy en contra de que se romantice tanto La marihuana se romantizó durante mucho tiempo Como que era lo más Y la verdad que a mucha gente le dieron brotes psicóticos Le despiertan muchas cosas Yo una vez vi a los aliens Pero bueno, yo no estoy muy bien Ahora se está romantizando la cocaína también Un montonazo Sí, bueno Pero tenés mejor la piel con la cocaína También se puede poner plasma Con la negrita compartimos psicólogo Y también compartimos dermatólogo Nada más Por ahora Doctor de la piel Que es pediatra también Yo vi algo re fuerte No sé si estoy tocando temas Vos liche y vos frenanos No frena No frena No, no frena Y la musiquita que íbamos a tener de fondo Ah, está acá y no la tengo A ver, a ver A ver A ver qué está pasando Sigue la misma Trauma Ay, qué cara de loca De repente pusiste Muy inocente Interrumpia Bueno, pará ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé ¿Qué estaba diciendo? Ah, algo re fuerte Que vivieron Canessa Yo estuve mucho tiempo Posesionada con el milagro de los Andes Con esta gente que sobrevivió en los Andes La tragedia de los Andes Después salió la película Viví, me invitó Leí el libro Todo Y parece ser que Canessa El médico sobreviviente Da un montón de charlas Es pediatra ¿Qué sé yo? Y salieron un montón de videos Tocándole el orto A unas nenitas Como que se subían a un congreso Se subían al escenario Se sacaban fotos con él Y él le manoteaba el orto Y al principio decían No, no puede ser Pero después con tres nenitas Vi que hacía lo mismo Igual, perá ¿Qué vas a defender pedófilos? No, al contrario A veces sé que como que la peli En la original No sé, igual Yo tipo me recuerdo Una amalgamación de inventos ¿Viste? Pero Como que al final Dicen que el chabón Sobrevivió Y da charlas sobre Vivir bien Y qué sé yo Ya se pone medio coaching Motivacional Y no me gusta No, se pone medio líder de secta Líder de secta al toque De hecho Yo sobreviví una tragedia Y doy charlas alrededor del mundo De cómo sobrevivir una tragedia Y cobro plata Y en un momento decía Todo tenemos una tragedia Pero o sea La vida Es una tragedia Yo no me tuve que comer a nadie Bueno, sí Un poco sí Para estar en este programa ¿Quién te comiste? Decilo Decilo y decilo acá Porque eso no fue un trauma Eso fue una oportunidad Que tuviste Y tomaste taja Take a bench Casting Blanket Blanket casting Casting Piero Casting Canon Ah, me vas a acordar Que yo hice la banda de sonido Para una película Con el Luciano Celosario Y Daibribe Que cantaban esas canciones No seas tan celoso Para, esto no es copyright Claro Si cantamos una melodía Coca-Cola Bueno, para Y ese chabón Que al final El término Siente un pedofilo Decía también mucho Ay, si el Che Guevara Tiene una estatua ¿Cómo no la vamos a traer nosotros? Que son unos chetos Que se salvaron entre ellos Porque estaban juntos Porque eran todos chetos Porque si había un negro ahí No lo salvaban ni lo ayudaban Y además es tipo Yo te felicito por sobrevivir A una tragedia Es un montón pedir una estatua Ya está Pero ahí te das cuenta Aparte Era el único que no iba a las conferencias Como que siempre estaba En una videollamada Pediatra Todo raro Cerca de los nenes Ay, re triste Re triste Bueno, ¿qué noticias? ¿Qué otras noticias entonces? Las asesorías ya las presentamos Ya hablamos de todo Chicos No, pero ¿sabes qué? Necesitamos Que nos cuenten Traumas recientes de la gente Vos pediste y le dijimos Ah, no Bueno, lo de Gloria y Howl Ya pasó un poco ¿Qué? La peluquera Ah, lo de la peluquera Fue increíble Yo no me entiendo Me lo cuentan Como si fuera Que no entendí nada Y de paso lo cuentan Dale, yo te lo cuento Una Podría ser yo tranquilamente Esa señora Sí Iba a hacerse Ella El pelo Usted va a encantarse Esa lección Ahorita no lo hablamos El pelo Las uñas Las pestañas Todo Después decía Ay, no Que no tengo el efectivo Que no tengo plata De la cuenta Que me hackearon Que se yo Voy acá Una corridita Porque viene la provincia Todo está muy cerca Ahí como el centro De no sé qué El centro de Ramos Mejía No sé Hay un centro En Ramos Mejía ¿No? Hay un centro Tenemos un centro Contame de Ramos Mejía Después Ramos Mejía Me encanta Me da curiosidad Voy Es hermoso Hay muchas palmeras Sí, hay palmeras Miami Sí, es súper Miami Esco Sí Está como Que si estás O sea, yo vivía en Floresta En un momento Tipo, seguís por el Sarmiento Y llegás Exacto Sí, yo una vez fui Porque me equivoqué Y me subí al tren Que no era Y terminé como Afuera del país Así terminamos Todos Qué guay Chiste de White Sino de que Bueno, no me voy a justificar Mi chiste de Blanca No, no Somos de Capital Somos de Capital Y no podemos Yo no soy de Capital Bueno, yo soy súper de Capital Vivo en Capital Progre de Capital Por eso le comporto Como una persona Que vivió acá toda la vida ¿Vale pareces? Ella parece rica Vos pareces que tenés plata Y sos de Capital Y nada que ver Sos pobre Y Mi familia también Es la piel blanca Viste Son todos muy xenofóbicos Mi familia también Siempre fuimos Una familia de trabajadores Muy como La casa La construyeron ellos Ladrillo por ladrillo Sí, sí, sí Cultura del trabajo ¿Entendés? Como que literal Mi vieja estaba embarazada Poniendo ladrillos Ese tipo de cuestiones Bueno, en fin Bueno, y así saliste Y sí, obvio Porque me faltaban Unos ladrillazos Unos ladrillazos En la cabeza Te faltan ¿Para qué estamos hablando? ¿Ya me perdí? De la negrita No No, antes estábamos hablando Ah, de la peluquera De la peluquera Qué lindo Cada vez que alguien Te va a volver A la conversación Bueno, decía No tengo plata Qué sé yo Que Pinkie Pan Se iba a buscar Desaparecía Por supuesto Se daba por desaparecida Tipo buscada Wanted En los carteles del western Bueno Y la última Se agruparon Por Facebook Estas Estas genias Estas chicas peluqueras Dijeron Bueno, la próxima vez que venga Le cortamos todo el pelo Entonces Tiqui, tiqui, tiqui Hicieron cuenta que era ella Y le empezaron a acordar Y la dejaron pelada Tomás, para vos No sé nada Pero volvió a la misma peluquería Donde ya había mentido una vez No, había Se corrió la voz entre las colegas Fue a otra peluquera Porque claro No va a repetir el mismo lugar Claro, no, no Ok Claro, tiene que ir migrando Pero se avisaron en Facebook Y la dejaron pelada Se dejaron pelada O sea, no Le dejaron el pelo así muy cortito Pero la chica sigue diciéndolo Porque yo Sí, sí, sí ¿Qué? Sí Ahí lo dice, mirá A ver, ah Tenemos la cita Tenemos el tape ¿Vos estás preparado? Pero podés creerlo Qué lindo brazo tenés Gracias Me gustan mis brazos Mirá, pero por qué yo tomo más pelos que vos Ah, porque yo soy una persona muy lampiña, amiga Nunca tomo pelos en toda mi vida Cuidado las lesiones que tengo O sea, mirá Esto es todo mi pelo de meses Bueno, mirá Yo solo me Ay, Dios Me tracuesto No, no sale Mirá Claro ¿También? No, esto es de días No, esto es de días Esto es de que no me lo hago Desde el año pasado Está re lindo Por verdad que tenemos novios retro Los de eco Sí Podés re dejarte el pelo largo Que les gusta Todo La negrita no se va a caer a mi novio Decilo, decilo Sí que me leo Pero yo Es el novio que más me Es el único novio que me cae bien Ah Que es un montón Es un montón Pero él piensa que lo Porque no quiero ser amiga Porque yo no soy amiga de los novios No, está muy bien eso No, no Yo te necesito en ese sentido Es que una aliada mía Yo tengo ahí una posición recontratomada Algunos podemos ser amigos Pero algunos hay que conservar Para una No sé si la negrita Si hay algo que sabe ser Es amiga Qué mujer Qué mujer Un aplauso para la negrita Sí Y para Ramos Mejía también Y para Ramos Mejía Las columnas de Ramos Mejía Esperá, acá está lo de la peluca Ah, ¿qué pasó? Dice la versión de la clienta A ver, yo soy la clienta y vos sos la Ahí hay textos Es que no tengo Esperá, a ver, lo tengo acá Lo tengo acá Yo quiero actuar Déjenme, chicas Yo quiero hacer la mechera Porque si no, al final Esto es un La versión de la peluca Al momento de pagar A mí no me mandaba la app Y yo no me iba a ir Yo no me iba a ir en ese momento Dice Y la versión de la clienta Ella ya pagó Yo ya pagué Tanto la seña Como el resto del asunto Lo que pasa Es que tengo cáncer de útero Ay, ¿hacemos esto? De nuevo, de nuevo Pero lo querés leer Tipo como para Shakespeare Hagámoslo tipo Estima media Shakespeare Como Shakespeare No sé nada de la otra amiga Nada bueno el tono Es la versión de la clienta Ella ya pagó Ah, no, yo soy ¿Quién soy yo? La peluquera No, no, yo quiero ser la clienta Bueno Vos a la peluquera Ella se fue a hacer unas trenzas Fulani braids ¿Ok? Y lo que terminó pasando Es Bueno, la versión de la peluquera Dice La actual Al momento de pagar La clienta me dijo Que no le andaba la app Y quiso irse Ella ya pagó Tanto la seña Ah, no Yo lo tengo que leer Como yo, ¿entendés? Yo ya pagué Tanto la seña Como el resto del asunto Lo que pasa es que Tengo cáncer de útero Y el pelo medio que se me cae Entonces la peluquera Cuando vio que No había podido hacer bien el corte Porque el pelo de ella Mío, digo Era delicado Y medio que lo estaba arrancando Inventó todo esto Para Para no quedar mal Quedás raro Porque está en tercera persona Pero un día lo armamos bien Igual es lo que pasó O sea, ella La dejaron pelada Y Porque el video es raro Chicos, no es tan difícil Igual si se estaba haciendo trencitas Estas trencitas así como de No son para el pelo de cualquiera Viste que te Si vos Nos vamos a hacer nosotras Te quedás pelada Son para el pelo Real Mota O sea, acá afro Eso dicen Vos decimos Me contaste eso, ¿no? Eso dicen las del colectivo afrodescendiente Claro Sí, que es tipo girl No es tampoco Que era un estilo de pelo divertido Es como para sobrevivir con el pelo Claro Sí, qué sé yo Para el del rock Sí ¿Sabes a quién mandaría la guerra también? De nada que ver A Furia Igual está bien porque no A Furia A Furia sí se va Que le gusta tanto Qué curioso, Marte No entiendo Se embarazó adentro de No, eso sería hermoso Qué fantasía Pero parece ser que los están A cagando de hambre Desde Telefe Me averigué cuánto cobran No cobran nada Por darle la cantidad de guita Que le están dando a la producción Tipo el programa más visto ¿Pero decís cuánto? 300 mil pesos Nada más ¿El mes? Por mes ¿Qué? Sí Y aparecer en Televisión Pública La real en calzones Sí Me averigué Sí Me quedo con Entonces Y encima Y encima no prueban el presupuesto De la plata ahí adentro Entonces no comen Furia aprovecha Porque le encanta victimizar Así que mis padres están muertos Que no como, qué sé yo Una libertaria asquerosa Es bueno Por su culpa no están comiendo Dentro de la casa Por su culpa Por su gran culpa Y tiene una Le arroba una anemia E infección urinaria Que le recibe Porque ahora se va a victimizar Y va a entrar como una heroína Y va a ganar Se va a victimizar Por una infección urinaria Sí, porque lo hace a propósito Que no come de verdad Vos tenés que ver Gran Hermano Es un personaje muy particular Igual a mí me daba mucha fantasía Al principio Yo la revancaba Furia No, es Gran Hermano Negrita Es una Pikmi Yo tampoco lo es Pero, ¿por qué no lo ves? Negrita vos Porque me cuesta un poco A mí me parece Seguirlo Lo veía Y algo me hipnotizaba Y después descubrí Que eso existe Que se llama ASMR Y es Ay Yo tengo mi video Vean mi video de ASMR en YouTube ¿Pones la casa todo? Como Antes lo hacía Ahora no, ahora veo las galas Más que nada Me entero Estoy muy adicta en Twitter Pero siento que si pones la casa Es un ASMR Sí, eso era re lindo Como por el momento Están calladitos Y se escuchan las sábanas Así Viene y le dice Cha, mira, ¿qué pasa? Yo no sé Lo de ASMR Ah, ¿por qué no? Necesito el día dentro de la casa Vamos a la casa de Gran Hermano A susurrar Sí, vamos a la susurrar Podríamos tener nuestro Gran Hermano Podríamos ser tipo un Gran Hermano No podemos Porque tenemos el Fawerness A mí me ponen ¿Por qué no entraste en el Hermano? Porque tengo el Fawerness Claro, no podría estar ahí Disociada de mí misma Y jugando a eso No, no, estaríamos mirándonos Todo el tiempo que estoy haciendo Claro, todo el tiempo neuróticas Va, no sé Sí, sí, sí Sí, lo mismo Podríamos hablar un poquito Sí, pero terminó Bueno Me encanta Me super relaja No terminé de hablar Pero es porque no me terminé de informar Nunca pude ver el chat El chat Nunca pude ver ningún chat Ah, mirá Yo lo que quiero saber Es si Ah, acá hay un montón de gente A ver Comentando Sí, nuestro Por más negritas en el mundo Dicen Mi amor Sí, levántenle la ánima de Dita Que no estuvo muy bien Tuvo un orzuelo en el ojo Que ahora se está yendo solo igual Tenía los peores No, no, ya se me fue el orzuelo Bien, solo Ese es un trauma recién No, no Tiene los ojos más bellos Que el Que los ojos más bellos Miren una canción De los redondos ¿De qué? De los redondos No dice así Ah, no, las piernas más lindas Ah, no Ahí está Sí, se quedó trabado esto Eh El señorito productor Puede salir O sea, se puede escuchar su voz De alguna manera Bien Tiene que venir Ella Yo quiero recomendar una película que vi También quiero más agua Pero bueno, eso fue Yo quiero que nos leas Los traumas recientes de la gente Y que hablemos de ellos Y Qué sé yo Porque la gente También queremos pedir canjes Porque este programa va en alza Pero de una manera Pero sin escalas Estrepitosa Y queremos pedir canjes también Tengo que devolver ¿Sabes quién me dieron? Mando un saludo a For Elements Me regalaron una remera de lana del Rey Y otra de Miley Cyrus Para hacerles un super reel Que sé yo Y ahora me piden la remera de Miley Cyrus No Era solo para el cang Para el video Me dice Ya tengo que devolver Y tiene un agujero Tiene un agujero Ni siquiera que me interesa mucho tener ¿A qué vine? Perdón A leernos Los traumas recientes De la gente Sí, dale La gente mandando mensajes Con sus propios traumas Propios Y algunos son muy divertidos Y se pueden El que murió el hermano No le pongo No Dice que te sientes ¿Cómo que me sientes? Sí Es que es un ratito nomás Pero bueno Es un ratito Yo tiro las puntas y me voy Es un ratito donde apareces Y te vas Es así ¿Qué es la cámara? Sí El que se murió el hermano Bueno Ya lo dijimos ahora Sí Una que puso Estoy traumada por maternar Estoy cansada de llevarlo al jardín Tener que buscar trabajo Esas dos cosas Llevarlo al jardín Y tener que buscar trabajo Porque tiene un hijo Bueno había promedio Yo lo que quiero es hacer Reels pedorros Dijo ella Como nosotras O sea ¿Nosotras no más de ver nada? Perfectamente Sí Qué traumático maternar La negrita sabe mucho matar Malcontra que sos madre Un año No, no Fue terrible ¿Y qué pasó después de ese año? Y después los dejé ir No, sí, no No, sí ¿Por qué no? Porque era demasiado O sea Ella tiene como una familia Luchona de Texas Del sur de Estados Unidos De Minnesota Ok Tenía que hacer cargo De los hijos de la hermana Hay unas leyes raras allá Ahí está Eso Ahí se cierra todo Entonces sí La negrita maternó Y es muy duro Sí Fue terrible Yo requiero maternar Y pero Marte ¿Qué? ¿No sirvo? Para maternar Ay, qué forro No, no No le digas eso No No, yo lo que digo Que se tiene que preparar Igual Igual para mí Para que veas que Ves que tu marido No me cae mal Para mí Está ahora con la persona Correcta Que le puede llevar Chupando la correcta Sí Entonces Porque Ella necesita alguien Que le asista de mucho Para la maternidad De muchos sentidos Él es como una persona Que se creó adaptada Para mí, mi novio Pero lo digo en sí En serio O sea Si no yo lo recriticaría Porque amo criticar A mis novios Nunca me llevé bien Con ninguno Nunca los respeto Nunca los admiro Y esta es la primera vez Que tengo un novio Que le digo Wow Me interesan sus ideas Mira esto que dice Mejora esto que yo pienso La verdad que chapo 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 Porque pensaste Que no podía pasar Pensé que no podía pasar Y pasó Mirá que Mirá como a mis 25 Re joven Pasó Sí, re bien Re bien a mí Toda la vida por delante Carnaval Toda la vida Bueno, sigamos con los traumas Porque esto es un homenaje a mí Estoy quemando Que creo que ustedes pueden Entender a esta persona Estoy traumada Porque estoy aprendiendo A tratar con artistas Dice Terrible La negrita también sabe Todo por la negrita Todo por la negrita Ustedes lo saben Por artistas Y por gente que trata con También Ustedes están tratando De los dos lados Sí Yo le debo parecer infumable A casi todas las personas Con las que trabajo A todos A todos en general Confirme, sí, sí Sí Y estoy como del otro lado No, no vamos a hablar así Me pareces infumable Pero no me importa igual Porque eso es lo que me hace Ser tan maravillosa Sí Igual tenés como una ¿Cómo se llama? Impunidad O sea, hay una impunidad ahí Que hace que No digo Dicen 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 Pero es eso Hay que entender eso Sí De Martina Igual vos sabés Porque en el fondo Hay una historia muy triste Yo me entiendo como Como una vida mía Somos todos niños de la calle Todos somos niños de la calle Todos somos niños de la calle Bueno Y No, también me lío con artistas O sea, es como Nomás Vos lo dijiste antes O sea Artistas versus Gente que quiere ser famosa La gente que quiere ser famosa Es más difícil de llevar No, yo soy artista En eso no me pueden criticar Yo no quiero ser famosa De hecho me da mucha fobia La fama La fama por la fama Me da mucha fobia Bueno, ¿y qué hago? Por eso estamos juntas En este programa Si hay algo que nos une con Dani Es eso Como que somos un poco fobicas Como de la fama por la fama No sé tampoco Si nos une ser Las artistas Igual no con la búsqueda de fama Pero si es lo único Yo siempre pensé Igual que había que ser Un poquito famosa Por algunos beneficios Es como que es algo práctico Ser un poco conocida Porque si tenés a alguien Que tenés que ayudar a alguien Ay, qué buena Qué suerte que seas tan bueno Pero me entienden Lo que quiero decir Es como que vivimos En una sociedad Pero un famoso vive más Más en una sociedad Porque tiene una Una su propia sociedad En torno a sí mismo Sí, sí Exacto Múltiples sociedades Y como que tiene al alcance O sea, es todo tan injusto Que siento que siendo Un poquito famoso Tenés un poquito De cosas al alcance Para hacer que este mundo Sea menos injusto Casi siempre es plata igual Claro, pero como no tengo plata Digo, por lo menos Un poco de fama Que me ayuden Algunas cosas Siempre lo pensé así Que te den gente Sí Me gusta Bueno, qué más trauma La gente Este, vos Dani Tenés cinco años Dituyendo estas cosas Pero alguien tiró Trauma Que un amigo hetero Me manda señales mixtas Yo soy gay Y no sé qué quiere Let Claro Es eso No hay ninguna señal mixta No, ¿sabes qué quiere? Yo creo que quiere Atención del gay Claro A letero le encanta Que el gay a usted Le da seguridad Total No puedo creer Cómo alguien a etero Acaba de mandar esto Todavía hoy Hay gente que es gay nueva Es más, gente nueva Sí Gay nueva Gay nueva Gay nueva Gay nueva Gay nueva Yo me peleé con un putillo hace poco Ay, cuando ibas a... Hice un scratch en redes Sí Porque a mí con eso no me van a correr Con la, ay, qué homofóbica No, no, mi amor Yo soy hija de trolo Toda mi vida me moví ¿Cuándo te dijeron homofóbica después del scratch? Porque le dije putillo en redes Y un putillo en redes ¡Pero putillo en redes! Sí A mí, a mí Pero somos... Putillo feo Sin talento ¡Pero putillo feo sin talento! Que me empezó a tratar mal Apenas llegué Yo estaba... Yo re buena Re bondadosa Llegué Fui por dos mangos encima Me trató mal Me fui a la mierda Y me scratchó Y yo lo scratché No, además Yo te escribí Yo te escribí Y te dije Amiga O sea, yo estoy viendo la internet Pero contame a mí A tu amiga Contame qué pasó No, tenía un show Fue terrible, chicas No, qué les hagas Un beso igual para la gente de la puta La fiesta es bárbara La fiesta bárbara La organización bárbara Pero una travesti Empezó No era una travesti Era un chico Drag Transformista Una drag Claro ¿Vos tipo Se sigue usando? Sí Para mí se sigue usando Una transformista O sea, vino un puto A vestirse A draguearse Y me trató mal Pero mal, mal Y vos quién sos ¿Y por qué vas a salir primero? Así de la nada Yo me senté calladita Y dije Bueno, me voy a ir Muy tranquila Con mi profesionalismo Me levanté y me fui Claro, yo salí el otro puto montado Que viene a... Exactamente Y vos quién sos ¿Por qué salís primero? Y el organizador Que no estaba prestando atención Y no me defendió Porque no estaba prestando atención Y mi novio re lento También tampoco me defendió Y me fui a la mierda Y después No, Marti ¿Cómo vas a dejar a tu público plantado? Y sí, no, mi amor Y el otro putillo salió A matarme en redes Bueno, en fin Le mandamos un saludo A toda la comunidad Igual Yo les tiro el último trauma Y me voy Y vuelvo a mi cueva de productor Que es un temita Que tiene que ver Con los pies de cierta señora Y la hermana de Blah Y qué sé yo Y vos sabés de qué estoy hablando Ay, sí Igual cero pintoresco Terminar con esto Pero lo decimos rápido Hay un... No, no, yo no sé O sea, el punto siempre es eso Como, a ver, contame Ah, esa es la dinámica Es la dinámica que determinamos Porque como yo estoy afuera del mundo Claro Yo esto tampoco lo estoy entendiendo ¿No mirás internet, vos? Sí, sí Ah, bueno Ya no, no miro nada Igual me perturba Me perturba Por eso tengo el colesterol tan alto Estoy teniendo el colesterol tan alto Del sedentarismo Que estoy manejando Porque es todo Noticias, redes Qué sé yo No, hay una teoría conspiranoica Que para mí Lo que tiene este gobierno es eso Es que no hay ninguna teoría conspiranoica Es todo así de creepy real Es tremendo Que los pies Que parecían ser de Fátima Flores Cuando él se comparó Con los pies de una señorita Para decir que tenía pies grandes Al final no son de Fátima Son de la hermana Se compararon los pies en una foto Y son de la hermana Pero es teoría Olor O sea, las chicas de Twitter resolvieron Te compararon la foto Te la pasaron por ella Y todo Y está chequeadísimo esto Sí, está chequeadísimo Chicos, pero O sea, que igual Yo no creo que hayan cogido Pero tienen una relación Sí, asquerosa O sea, se chocan los pies No sé Claro, o sea Está bien Una, como por límites Freudianos Todo medio Evo, ¿no? Como medio medio Por límites Freudianos No cruza eso No llega ahí Pero que en el medio Se... No sé Un asco total Ella igual está por la vida Puede ser Porque tienen como Tienen como una personalidad Muy medieval Como un pensamiento Así como medio Como una esmegma Muy medieval también A mí me da Game of Thrones Todo el tiempo No, pero Game of Thrones Es maravilloso Al lado de... Ah, pero tenías otra familia Que no... A mí me da ¿Te vale el show center? Game of Thrones ¿Qué cosa? Show center Yo soy muy vieja Pero vos también No te das la boluda Sí Te acordás de show center Que había un castillo El castillo del terror Rubio Escúchame El oeste Bueno, me da eso El show center El show center Era un lugar maravilloso Que se erigió En el... Me encanta En Aedo Voy a crucer En Aedo Era una fantasía Claro Era una fantasía Donde había Yo me chapeé a una ahí Claro, no Es que sucedían cosas Fantásticas Tenías Un escenario Donde ha pasado Cristina Aguilera Esto pasaba Cuando vos no habías nacido Lo lamento mucho Por vos No, no Era increíble Había un láser Un láser Un láser Conmigo Baby ¿En Aedo? ¿En Aedo? No lo puedo creer Hubo una vida antes En los noventa Sí, claro El futuro Era increíble No, no, no Es que eso fue como Inauguró Show center Y era como que Eso iba a ser todo Se iba a ser el centro De todo El castillo del terror Eran actores Todo el país Era increíble Aedo iba a salvar el país Tenemos show center Escuchame, tenía un castillo del terror Podemos tener show center Un castillo del terror Increíble Pero contá ¿Cuál era la particularidad Del castillo del terror? Que eran actores dándolo todo Medio violadero Era medio un violadero Es que todo era Es que todo era Primer nivel ¿Entendés? O sea Fuimos a Europa Sí Fuimos a Europa No, a Europa Fuimos con Cristina Fuimos realmente a Europa Un tiempito fuimos a Europa No me acuerdo bien El que eran 2000 Después del No sé, yo no lo voy a decir Pero después de los 90 Bueno, estoy un poquito antes Sí, ya no estoy un poquito Igual es tan de vieja decir Ay, no Yo Cuidarse con la edad Es más de vieja todavía Así que prefiero decir Que tengo 48 Que es lo que tengo Y listo 72 Sí, no, no Pero fue algo increíble Y lamentamos mucho La partida del show center ¿Por qué pasó? Yo me chapeé uno de ahí Red chiquita Me estoy viendo la crisis Y se transformó tipo en un outlet ¿Entendés? Que vendían solamente tomatillas Ella, vos podés tener tu columna Bien de los 90 De nostalgia de los 90 Me gusta eso En nostalgia Total Cristina Aguilera Bueno, podemos terminar el programa Cantando una canción de los 90 Ya que estamos, ¿no? Tenemos un tiempito De un karaoke Podemos hacer Pero ¿Cómo hacemos acá? Un lindo karaoke Yo le... A ver, espera Che, ¿y el Dengue qué onda? ¿No hay más, no? O está todavía Dengue Y lo que pasa es que se fueron los mosquitos Pero escucha Si ahora llovió de nuevo Yo ya no entiendo esto Esto de que los mosquitos son uno nuevo Que no sé qué Que es un mosquito específico De la lluvia Que no sé Si ahora llovió Va a haber mosquitos de nuevo Chicas, no quiero Me da mucho miedo También puede ser asintomática Podés tener Dengue Tenés que fijarte Según las bucaneras Que tenga puesta el mosquito Es que tiene unas bucaneras Así como con rayas Es re burla Esquero El mosquito Hablamos al final de burles Que bueno Después está en tu columna de burles Que me evita No, es que quiero hablar De cómo nos conocimos Ay, mía En los 90 No, no Mirá, maleducada Respeta un poco A las instituciones No, no somos A la infancia Es un chiste Todo es ficción Bueno, igual sí No, igual sí La historia de los 90 Cómo nos conocimos En los 90 Así como penado Pero a 2017 Por ahí Es bastante No, 2017 Es antes de ayer No, esperadéramos Otras personas ¿Qué estaban haciendo en 2017? No, yo estaba Había terminado mi espectáculo Con Flavio Mendoza Que salía con cierto comediante Cuando termino con ese cierto comediante Y termino cierto espectáculo Con Flavio Mendoza Y digo ¿Qué hago ahora de mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora de mi vida? Y bueno Y surgió la posibilidad De hacer un espectáculo de burles Con la señorita Y con otras señoritas más Que se sacaba la ropa Pero no del todo Porque el arte del burles ¿Qué cuál es? Sacarse un poquito Y de a poquito Sí El arte de las actualidades Es muy teatral Es muy teatral Es muy lindo Está bueno Es antiguo No un nipo No No un nipo Pero sí Sin embargo yo era la más desnuda Porque yo no hacía burles Que yo iba a cantar Es increíble para el Ahora no tanto Porque ya lo hago en mi privacidad Entonces ahora quiero estar tapada Como que quiero estar más canchera Es que ahora es una señora ¿Sabes qué? Es como cuando Yuyito Yuyito no sé Pamela David Se casó con el señor Y es una señora ahora Sí Sostágica O sea No una señora No es más No pérdame ¿Puedo comerme con Mia Khalifa al menos? Que Mia Khalifa Es súper de la industria Súper porno Y ahora es como que Está más cool No sé si esta señora Estaba como más cool Entonces más remerones Más tapadita A mí me gustó Tapada Sí Pero sigo igual Sigo igual trabajando al porno No es el porno chicos Lo que hago No porno igual Soy una dama de compañía virtual Hablo con señores A veces no muestro nada La dama de compañía virtual es muy buena Te había acusado igual No porque ya me dicen ¿Cómo hiciste hoy? Me preguntan cosas muy obscenas Y a veces soy más delicada ¿Qué? A mí no me expongo Igual sí somos Chicas Bueno cantamos algo ¿Qué cantamos? Hacemos un karaoke de Operación A ver Hacemos un triunfo De Yo quiero cantar Cuando estoy por caer La de Cristina Aguilera Boluda No sé nada de Cristina Aguilera Porque soy muy baby Para con eso Hay gente más chica que vos Que tiene más cultura De los 90 y del 2000 Claro obvio No sé por qué sos baby No consumís eso Pero no es por eso baby No sé Porque si no todos consumiríamos Cosa de la generación Yo sé cosas de los 70 Latina Mi chica latina Bueno vamos con esa Espera te hace acordar Bueno No Si no podemos ir con Paulina Rubio Me gusta Ni una No pero me gusta Ni química con tu piel Hola Noelia En mi mente estás Esa no Adicción Me buscas No hagamos de arrasando Dale Que sube que baja Que no sé qué pasa Claro Lo hacemos Ay pero es un Es muy difícil Vos lo sabés igual Hay que ser eminen Para cantar arrasando Si es el primer trap No 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 tengo tanta energía Es verdad Hagamos mi química con tu piel Pero la tenés Porque faltan solo 5 minutos Y lo podemos hacer Arrasando Pero La está poniendo ¿Cómo es la lógica? Me explica Yo soy nueva en la Es nueva en el formato De verdad que eso lo teníamos Escrito al principio Que había que decir No no Arrasa Sí Arrasando Ah Nosotras tenemos la Dale vamos Bueno Si se me quieren sumar al karaoke No sé si Ah pero el copyright Ya somos con el copyright Que tengo que subir el programa Ah lo cortamos Listo Bueno entonces acá finalizamos el problema Pero no lo finalizamos Es un instrumental chicas O no Es un instrumental Me parece que el karaoke Entonces no tiene copyright Me parece que el karaoke se puede Bueno capaz si tiene Bueno vamos Vamos a terminar con arrasando Que eso es lo que va a pasar Y dámelo todo ¿Tienes así? Pero el karaoke ¿Lo tenemos que escuchar? ¿No lo vamos a escuchar? Sí, ya Bueno arrasando Que es una metáfora Con lo que va a pasar Con nuestra población Humana Y también Nosotras con este programa Ay claro Obvio Espera ¿Estamos haciendo arrasando? Estamos arrasando Ay no lo puedo creer Pero si vamos a la otra Ya ver Ahí está regajito ¿Pueden subirme por favor En retorno? Oye papi Dámelo todo ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas? Que sube, que baja Que no sé qué pasa Que la condición humana Va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida Va creciendo más la envidia Va sintiendo cuando subes Que te dan esa cadiza Tú sabes que lobos Están a tu lado Pues le da de maravilla La parís de ratos Existente Nunca faltan los gorrones Para los reventores Para que cuando necesitan No me tienen los talones Dando los celos Que me hacen cosquillas Que tengo locación flaca Que si yo tengo cositas No tengo respuesta De cualquier encuesta Pues yo sigo caminando Y ya sigo arrasando 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 Con la vida Con la alegría No hay obstáculos Que me impida Disfrutar de un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Todo lo malo No hay oscuridad Que cubra Esa luz Que me deslumbra Arrasando Arrasando Yo pensé que No me rapeé tan rápido Que me... ¿Me viste? Está muy bajito acá Entonces se quedó Ah, boluda Yo lo tengo en todo Que no me operamos No hay nada Ah, boluda Esto sí Eh... Es un par de no No hay nada También estoy elegiendo La vida confortable Y el día de arrasando No, estabas atras ahora Arrasando Con la vida cosechando la alegría No hay obstáculos que me impidan Disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo lo mal No hay oscuridad que cubra Esa luz que me deslumbra Arrasando Ay, ahora me encanta porque habla de Martín Lutero De Neruda Viste que todas sus canciones son re de la historia Nos falta un montón para hacer como Talía Hay una de Marta Sánchez Increíble Que es como una conspiranoica Nos fuimos Contame esta última conspiranoicación Sí, hay una de Marta Sánchez Increíble Dale, contame No, pero no me la acuerdo Bueno, canté la canción al menos Arena y sol Espuma, blacana, pero esa no es Espuma blanca Yo solo se me ocurre cuando decimos Negrita, ¿dónde te gusta? Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer ¿Por qué hay unos mapes de fondo ahí? Vamos, decimos chao Bueno, chiques, gracias por escucharnos Vamos a estar todos los martes a las 9 Por el Twitch Vamos a ir anunciando por dónde vamos a estar A ver Somos nómades Claro Somos itinerantes Esa es la palabra Itinerantes Es como los teatros Troma party Claro Una situación itinerante Claro Porque los traumas pueden estar en todos lados Neurodiversidad Neurodivertidísima Neurodivertidas 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 para los demás Nosotras, no sé No, yo la paso mal No, nosotros la pasamos mal siempre Pero no pueden pedirle peras al olmo A una neurodiversa Porque se va a olvidar en el camino de lo que le pediste Exacto Es eso Bueno, chiques Nos vamos yendo Transcurran como puedan esta vida Y en este país, sobre todo Y fuerza entre todas ¿Quieren que hagamos los ojos de las manos Una meditación un poquito? Unos tres om Ay, no, me va a gringes Me está dando gringes Me está dando gringes Bueno, bueno Chau, chiquis Arrasando Necesitamos una Trauma party Un mental safari Trauma party Problemas con papi chico Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y llegando a todo el mundo Con estudios en Avenida Callao 194 Transmite Sónica Más Una radio del Grupo Sónica